Música Seguimos acá rumbo a Santa María Ostuma No te lo pierdas, todo lo bueno que estaremos haciendo Allá en ese lindo pueblo Así que, como te decía Vamos a tratar la manera de pasarla super bien A ver que logramos encontrar A ver que logramos explicar Porque solamente Carlos y mi persona han venido Magali se ha quedado descansando Pero el viernes estará con nosotros No te lo pierdas, viernes a las 9 de la noche en vivo Y retransmisión todos los miércoles Vamos a intentar entrevistar a algunas personas Por aquí vamos a preguntar Desde donde visitan Santa María Ostuma Buenos días, que tal, como me le va madre Bien, gracias Super bien, su nombre Dora Alicia Doña Dora, de donde visita usted Santa María Ostuma De Santa Ana Desde Santa Ana, ha venido en familia o en excursión En familia, aquí con ellos En familia, con su hijo Con mi hijo, con mi esposo, mi nuera y mi nieta Ok, a gozarla, a pasarla super bien A pasársela en lo grande ¿Qué es lo que más le gusta del Festival de la Piña? Bueno, ahorita con observamos Es primera vez que viene Bueno, como ustedes pueden observar Tenemos hasta amigos del departamento de Santa Ana Que vienen aquí a disfrutar en familia En lo que es el Festival de la Piña Así que ¿Y desde qué hora salieron ustedes, niña? Salimos, de ahí de San Salvador Salimos como a las 8 de la mañana De Santa Ana nos venimos para San Salvador Digamos que de Santa Ana Salieron a San Salvador desde qué hora No, ayer nos venimos a San Salvador Desde ayer Bueno, ahí está, pasarla super bien Espero que le guste el Festival de la Piña Y que la pase super bien en familia ¡Hola amigos! Desde un programa en serio Ahorita nos encontramos en Santa María Ostuma Hemos venido acá a desayunar en una pupusería Super buena las pupusas de acá De pupusería Casa Casa de un Modesto López Torres Casa de un Modesto López Torres Ahorita nos encontramos con Modesto López Torres Aquí en mi casa De casualidad presentándole una fruta Que ellos la han visto bien extraña Entonces les voy a demostrar Que de veramente Esta fruta La semilla yo la conseguí en Guatemala Y sembré arbolitos Y entonces Ahora ya están en producción Y entonces a última hora Le estamos sacando beneficio Miren, de esta fruta La cortamos cuando está bien madura La fruta la da En el hasta del palo Desde el tronco Llega al tamaño de medio metro De larga la fruta Entonces la cortamos Entonces se puede comer así Fresca Y también se puede hacer jalea La jalea Se pone a cocinar Entonces Se le pone azúcar Se le pone limón Y cuando la ceña queda a punto En gotita Es que ya está buena Total que en la feria Ya tenemos a la venta Embasada Dure La jalea La semilla Se puede comer en sopa de frijoles También en sopa de res Es rica Es horrible Entonces La semilla también La semilla también Y la fruta así fresca Se puede comer Y tiene un sabor Como aguineo de seda También Uno no se la traga de un solo Sino que anda como chicle Cuando Un poco Digámoslo así Pegajosa Pegajosa Allá como a la hora Que ya no tiene nada Ya bota uno el bagazo Sin nada Puro chicle Puro chicle Le doy una demostración Por favor Si es tan amable Pues aquí vamos a ver Podrida Pero En la parte de adentro Está comestible Así es El único problemita Que en el libro Escuela para todos Ahí dice Que esta fruta Entre más lleve Es más buena Más rica Ah vaya Entonces como que Se fermenta más Todavía Se fermenta más Mire aquí Aquí la tengo tapada Porque Esto Apreven Aquí vamos a probar Un poco de lo ¿Cómo me dijo Que se llamaba? Durian 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 ¿Esta durian Desde donde la trae? Esta es Originaria De la India De la India Pero Yo conseguí en Guatemala La gemilla Andaba paseando por allá Y consiguió la gemilla Si como He sido turista He andado por mucho Porque quiera que Hay fruta extraña Yo traigo la gemilla En la finca Tengo variedades de fruta Y allá en la feria Estamos vendiendo Vino de Jutijaba ¿Y eso Jutijaba? Ese es un árbol Que da la fruta Es como ver Un palo de guayababa Así es de grande Pero el problema Es que la fruta La da desde el tronco Hasta la rama Uno la corta Es parecido ver Un grano de café Cuando está maduro Uno corta la fruta Es bien rica Bien dulce Entonces nosotros Cortamos la fruta La procesamos Y hacemos el vino Ok Entonces Para poderle hacer Una invitación a la gente ¿A dónde tienen que buscarlo Para poder conocer Toda esta fruta Exótica Por decirlo así De otros países Aquí en mi casa Contigo a la unidad de salud Aquí me pueden encontrar De O sea Durante el día Yo paso en la finca Sí Me pueden encontrar Aquí en la finca En la casa Hasta las 7 de la mañana Y allí hasta las 6 de la tarde En adelante Allí solo que me digan Yo espero cualquier persona aquí Y para darles demostraciones Y llevarla a la finca Para que conozcan Y demostrarles Diferentes frutas Que hayan Así es Por ejemplo Si alguien quiere venir A armar un turisto Ahí Venir con su familia Amigos O alguna pequeña excursión Y quieren ir a visitar Su finca ¿Dónde pueden llamarle Por teléfono? Mira aquí Aquí a la casa Aquí me pueden llamar Si están amables Se puede dar el número De teléfono Por si hay algún televidente Que viva lejos Y quiera venir a conocer Y a probar la duria Y que venga a probar Y las otras frutas Que él tiene Entonces Mi teléfono es 75 84 50 53 Por alguien Que quiera Venir a platicar Conmigo Yo lo puedo llevar A la finca A que vaya a ver Diversas variedades De frutas Que aquí Nadie las conoce Y como se puede sacar Un vino Y un vino rico Todo el proceso Y entonces Ahorita Lo estamos vendiendo Ahí en la feria El vino Tenemos como Un barril De vino Que es bien rico No daña el estomago Y es como Un aperitivo Y sirve como Saludable Como tiene Todas las vitaminas Ah ok Aparte Aparte de no conocerla Nos tiene un beneficio De vitamina Eso exactamente Bueno ahorita Vamos a probar Lo que es la Nuria Como el decía Entre más llene Más rica sabe Que entre más Podría se ver Más madura está Señora Así que seguimos En tu programa En serio Y yo me despido Con Nuria 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 Duria Duria Ahí está Nos tiene que gustar Pues yo le acabo De sentir un sabor Como que fuera Como le explico Como a mango maduro Yo así le siento En el proceso De hacer la jalea Le agregamos Azúcar Y mucho limón Y entonces ahí Se le da El punto Para Para que ya esté Lista Para consumirla Así que por primera vez La tenemos en exposición Ya envasada Ok Así que Bueno amigos Seguimos acá En Santa María Ostuma Conociendo un poco más De lo que la gente Acá hace De lo que siembra Y de todo lo bueno Que puede encontrar Recuerde que Este festival Es cada año De junio Es el 2 Y el 3 De junio Así que puede venirse En familia Puede venirse En excursión Y como ya lo dijo él Venga a conocer Todo este tipo de fruta Que nosotros Acá en el país No la conocemos Seguimos en tu programa Máserí Máserí Bueno amigos, todavía seguimos acá en Santa María Ostuma Estamos acá con Carlos De que tenemos a una persona El cual vamos a entrevistar Espero que no se nos haya dormido Porque nos comentaba que andaba con un poco de sueño Carlos, ¿qué te ha parecido hasta ahorita El recorrido de acá en Santa María Ostuma? Pues en realidad me ha parecido muy interesante En realidad hay buena vibra Muchísima emoción Muchísimas personas, gracias a Dios Nos han entendido muy bien En realidad hemos deleitado De muchos platillos Típicos de la región Y claro, verdad, como es el festival De la piña Entonces, todos los platillos Son con piña Bueno y fíjate que yo creo que Al amigo que íbamos a entrevistar Ya se nos durmió Porque tomó mucha chicha No, ahorita vamos a platicar con él A ver qué opina sobre Lo que se ha vivido acá en Santa María Ostuma Hola amigo Pero vamos a preguntarle A ver qué opina él Sobre lo que ha pasado acá en Santa María Ostuma Qué tanto le ha gustado A ver qué tanto se expresa a él Qué le ha parecido todo el festival acá Desde ayer sábado hasta hoy domingo Sin comentarios Dice La verdad Este Asegúno que yo creo Que él acá La ha venido a pasar desde el exterior Porque creo que se encuentra un poco cansado Desde cuándo visita acá Santa María Ostuma Sin comentarios Dice Sin comentarios Así no sé si tiene alguna pregunta Vos para él Que desde cuándo empezó A tomar la chicha Porque lo veo que ya está Algo No, pues ahí Yo creo que Ha tomado mucha chicha Y por eso se ha quedado así Tenga cuidado Cuando ande acá en Santa María Ostuma Tome con precaución La chicha de piña No vaya a quedar así como él Mire Si no le tocó señor o señorita Así que Aquí seguimos en tu programa en serio En Santa María Ostuma Pasándola súper bien Ah No, dice de que lo dejen de molestar ahorita Porque se encuentra muy cansado Bueno Con permiso Seguimos acá en tu programa en serio señores Hey, aquí andamos todavía en el parque En Santa María Ostuma Aquí estamos con un buen amigo ¿Su nombre? José Roberto Romero Don José Cuéntenos ¿De dónde viene usted? Vengo de Santa Ana Desde Santa Ana Don Roberto Una pregunta ¿Y qué es lo que le han decidido? La tripa porque no ha comido todavía Este es el gato El gato ¿Anda algún gato por ahí usted? Yo tengo mismo Ah ¿Los andan en chiquitín, en miniatura? En miniatura, sí ¿Los gatos qué cuestan? Valen una cora Una cora Ok ¿Y este qué es? ¿Tacoacín, lagarto o qué es? Garrobo Un garrobo ¿Qué cuesta el garrobo? Un dólar Un dólar Ahí es Este Fíjense que nosotros queríamos hacer una broma con su garrobo Nosotros queríamos ver si nos los prestaba Para ir a hacerle una pequeña broma a las personas que se distraen ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? Sí, nos lo va a prestar Vamos a ver No sé, yo creo que sí Él así le hace, no sé Así Así Ahí va él Ahí va Ahí va Ahí va Vamos a ver Véngase para acá Vamos a ver cómo reaccionan esta gente No se asustó todavía Vamos a buscar a otra víctima Vamos a tratar la manera Sí, no operen Vamos a tratar la manera de asustar a alguien Pero buzo, Carlos Porque no me voy No quiero que me vayan a pegar Venite, venite, venite Vamos, véngase Ahí están, señores Vamos a entrevistarlo Hola, buen amigo ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Lo asustó? Sí, algo ¿Lo asustó algo? Cuénteme, ¿dónde viene usted? Salvador ¿De qué parte? El centro Ahí está ¿En familia? En familia ¿En familia o solo, como quieran? Para el país no solo, a tal vez que le van a decir la impresión? ahí estamos amigos, vamos a ver a quien asustamos más todavía ay, está, no, miren, nervio de acero, miren, ¿cómo se llama? Leonor, niña Leonor, cuéntenme, ¿de dónde viene usted? De Cucatán, sí, ¿y qué tal por allá el ambiente? Pues allá aburrido y aquí muy feliz, muy alegre Muy alegre, ¿ha venido en familia o soltera? No, con la familia, mi mamá, mis hijos, mi esposo y mis sobrinas Ahí está, ¿y qué tal le ha parecido el festival de la piña? Muy bonito, agradable, alegre, muy saludable Ok, una invitación para toda la gente que no quiso venir o que no pudo venir por algún motivo Perdieron lo más importante que es la salud con la fruta y la bendición de Dios también Así es, bueno, aquí estamos amigos, todavía en Santa María de Estuma Vamos a seguir, vamos a ver si logramos asustar a alguien porque ahorita solo gente de acero me ha salido ¿Qué tal, amiga? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal te la estás pasando? Ahorita le ha dado un ataque de risa, es verdad Amiga, sonríe para la cámara ¿Cómo quieres sonreír? ¿Por qué? ¿O no? Sonría Sonríe, 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 sonríe Sí, una sonrita Una sonritita, por favor Sí ¿A dónde está la sonrita? Hola, bebé Hola, bebé Anda con la amiga, me imagino Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, cómo estás? Bien ¿Cuál es tu nombre? Natalie Natalie, ¿qué tal te la estás pasando aquí en el festival de la piña? Muy bien, salgué con un poco de calor, pero estoy bien Un poco de calor, pero muy bien, ¿verdad? En realidad, mira, ahí está la puente Fíjate que hace poco estaba una niña ahí bañándose Ah, sí, sí Bueno, ¿algún mensaje que le quieras dar a todos los amigos televidentes para que no se pierdan el festival de la piña? Que ven este lugar porque es súper bonito Tiene un ambiente súper lindo Y aunque hay calor, pero en todas partes hay calor, pero está muy bonito Bueno, ya saben, amigos, aquí está la atenta invitación de nuestra amiga Natalie Bueno, amigos, de tu programa En Serio, aquí estamos en el Parque de Santa María de Estoma Estamos viendo a los artistas salvadoreños, natos del Salvador Lo que están haciendo ellos es la estatua humana Para mí, yo estoy muy admirado porque para mí creo que es algo muy profesional Algo donde tú tienes que tener mucho esfuerzo por quedarte así como él está inmóvil Tienes que aguantar la reputación, las ganas de volver a ver todo lo que está pasando a tu alrededor Y que así puedas pasarla súper bien Acá está, ah, ok Así que, hola, ¿cómo se llama usted? Sonia Niña Sonia, cuéntenos, ¿de dónde viene? De San Miguel Desde San Miguel, la tierra morena Ok Ahí está No, cuénteme La Perla de Oriente La Perla de Oriente, exacto Cuénteme, cuénteme, ¿cómo estamos ya para el carnaval? Estamos dispuestos a estar con los DTC Ahí está Cuéntenos, ¿cómo la ha pasado acá en Santa María de Estoma? Perfecto, esto está excelente ¿Le ha gustado? Y emocionante ¿Qué ha probado todo lo que acá están dando o le ha gustado más? No, la pura piña ¿Y la chicha? Chicha, de todo hemos probado Ok, cuénteme, ¿qué piensa usted sobre estos grandes artistas que están acá hoy en este día? Este, esto es una, una, para el turismo es algo bien innovador Yo soy innovador para que, a jalar más turismo a El Salvador ¿Ya había visto usted alguna vez, alguna persona de ellos, con esto, con esta arte? No, primera vez Por primera vez Me imagino que ha de estar muy admirado porque ha de ser muy difícil quedarse así como él está Perfecto, para el ministro de turismo, felicidades Ahí está, los saludos para el ministro de turismo Y aquí estamos en tu programa En Serio Seguimos Viendo un poco más de lo que ellos hacen El arte Vamos a intentar a ver, tal vez nos da la mano, la estatua ¿Verdad? No, ahí está Ah, se movió un poco Ahí está El arte que ellos hacen Miren, es un poco del arte Algo nunca visto aquí en El Salvador Ahí estamos señores, despidiendo Vamos a intentar a ver, tal vez nos da la mano, la estatua Miren, es un poco de la mano, la estatua Bueno amigos, aquí estamos ahorita en un puesto de piña Vamos a tratar la manera de averiguar un poco Cuéntanos, buen amigo, su nombre para empezar Carlos Campos Don Carlos Campos Cuéntenos el tipo de clase de piña que acá se puede encontrar Mira, el pueblo produce tres variedades de piña La de Castilla y la Golden ¿La diferencia entre estas son? Culturas, tamaños, peso, tiempo después de cosecha De cosecha Ok, cuéntenos, ¿a qué precio podemos encontrar las piñas? Hoy ha habido de todos precios De 1.25, de a dólar, de a 35, de a 50, de a 3 por dólar, de todo ¿Ha estado bien la venta el día de ahora? Excelente, ya nos vamos Ah, qué bueno, eso está muy bien ¿Será posible que les puedo ayudar a vender las últimas piñas? Sí, ¿se puede? Bueno, vamos a ver A 3 por el dólar A 50 centavos Vamos, vamos a ver Vaya la piña, la piña, la piña Aquí está, a 3 por el dólar La piña, vamos La piña, la piña La piña a 3 por el dólar Vamos a ver Nadie me quiere comprar, señores Aquí estamos intentando vender La piña, ¿le gusta? Lechoto, no, vamos, venga La piña, 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 3 por el dólar Se la voy a dar baratita, venga, venga Puede preguntar sin compromiso Sí, sin compromiso pueden venir a preguntar No, nadie quiere, señores Yo creo que voy a tener mala suerte No me van a dar ni para la comida Ni para poder llevar un poquito de fresco de piña Seguimos acá La piña a 3 por el dólar La piña, piña, piña A 3 por el dólar Fresquecita Para que la lleve a casita Sí, la piña Nadie quiere llevar piña Va, la piña, la piña, la piña, la piña La piña, 3 por el dólar 3 por el dólar Sí A 3 por el dólar Tenemos la tabucora Calana Recién cortada Sí, la piña Sí, va Ven, baratita, vaya Baratita A 3 por el dólar, va A 2 coras esa Se la voy a dar baratita Para que se la lleve en casa Sí ¿Va a comprar? Sí Apúrese que si no No me va a dar ni para la comida Sí, hombre Miren Ah, qué bueno Me va a comprar la piña Me va a comprar Sí ¿Cuánto? ¿Cuánto le vendo? ¿Cuánto? Dos de estas quiere Vamos a ver ¿Quiere dos de estas? ¿Cuál? Escoja, vaya La de cójala A vos coras Sí, a vos coras Esta, esta le parece Ey, señores Hice mi primer venta Bravo, señores En menos de 5 minutos Creo que merezco un aplauso Ahí está ¿A usted también? ¿O son las que pagan de ella? ¿No? Sí Esta acaba Ok Amigos de tu programa En serio Ahorita ya nos encontramos acá Entrevistando a una linda señorita Del departamento de La Paz Ella se llama Anita Anita, ¿qué tal? ¿Cómo le ha parecido acá en Santa María Estuma? Eh, pues un muy buen lugar Divertido Muchas cosas en venta aquí Así es ¿Desde cuándo anda usted? ¿Desde ayer o desde hoy? No, ahora en la mañana nos venimos ¿Ha venido en familia? Sí, claro ¿Ha venido en excursión o han venido en carro propio? Sí, carro propio Así es Cuénteme ¿De qué lado del departamento de La Paz viene usted? Eh, la ceiba La ceiba ¿Eso queda por Zacatecoluca? Está muy loca Verapaz, cerca de Verapaz Cerca de Verapaz Carlos Mira Fíjate que yo como soy muy hambriento y en realidad, ¿verdad? A mí me han gustado todos los platillos típicos Entonces, ¿cuál te ha parecido más a vos de los que has, ¿cómo es que se llama? Deleitado por el momento Fíjate que la yuca está bien rica por ahorita Y también la chicha, de vera La chicha Ey, cuidado, cuidado por ahí, amiga Mira que un amigo ya quedó ahí atendido, ¿verdad? Sí, en realidad, así que Por poquito, ¿verdad? Todo es bueno, pero con precaución, ¿verdad? Fíjate, Anita, que yo te quiero hacer una pregunta ¿Qué te parece a ti que los canales, bueno, los medios de comunicación Traten la manera de traer el canal de Panamá acá a El Salvador? ¿Qué opinarías tú sobre eso? Que los canales, bueno, los medios de comunicación Trataran o hagan lo posible por incorporar el canal de Panamá acá a El Salvador Que no se podría ¿Por qué? Porque no es un canal de televisión ¿Y qué sería entonces? No sé, pero sería imposible traerlo de ver ¿Por qué sería imposible? Porque sí, no se podría Pero dame un por qué No sé, o sea, porque tú dices en la televisión Y eso no es un medio televisivo Entonces, por lo que Está en la jugada Está en la jugada, ¿verdad, Carlos? Sí, bueno, esta amiguita sí que está en la jugada Porque es la primera que no se nos queda callado Y que le puso coco al chiste, ¿verdad? Así que Tenemos otra, una adivinanza ¿Podríamos decirnos de qué lado tiene la oreja la taza? El lado de afuera Ahí está, ey, Pilar, muchas gracias, Anita ¿Algo que le quieras enviar algún saludo a algún familiar? No, a todos los salvadoreños que vengan a visitarnos acá Ok, ahí está Bueno, amigos, seguimos acá en tu programa En Serio Ya venimos I couldn't believe that I was leaving So I call my friend Johnny And I said to me Johnny, la gente está muy loca What the fuck Hola, amigos de tu programa En Serio Los encontramos con Don Armando Él es uno de los encargados a organizar este gran evento acá en Santa Fe Los toma cada 2 y 3 de junio ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido en todo este encuentro? Bueno, contento porque la verdad es que los resultados están dando Proyectamos desde el sábado actividades corporales y hasta este momento pues las cosas están saliendo Gracias a Dios y a la participación de toda la persona Así es Carlos acá tenía una curiosidad Yo quería saber qué representación tiene la estatua humana con el festival de las niñas Bueno, de hecho nosotros asistimos a un festival de Santa Tecla Que está acá al famoso bulevar No, es el de Santa Tecla El Carmen, Paseo El Carmen Y vimos esta estatua viviente, nos llamó la atención Y la señora El Carmenza decidió que para este festival de la piña Se iba a hacer este tipo de acción que no se ve todos los días Aquí en Santa María los toma Y que hoy vemos que la gente está disfrutando con ellos Y además es un ingrediente más para nuestra novena feria de la piña Así es, entonces por primera vez se hace presentación de la estatua humana Mira, Oscar me parece muy interesante y en realidad es como una figura, ¿verdad? En la que podemos observar que es una señora dorada Realmente la están molestando, la están tocando y ella no se mueve para nada En realidad es algo increíblemente... Bueno, de hecho yo tenía entendido que las estatus humanas se ven casi solamente Y los otros países, pero... Yo más creo también que nosotros como salvadoreños hemos similado Esa acción que se ve en el extranjero Pero, ¿por qué están tocando viviente? Porque de hecho como ustedes ven, ella no se mueve, es una estatua viva Y que la gente la puede estar haciendo hueca o lo que sea Y ella pues sigue con su labor de estatua viviente Y además, la gente le puede vender una... ¡Un respeto! ¡Un respeto! ¡Un respeto! ¡Un respeto! ¡Un respeto! Así es, es una forma de cómo también ayudarle a ellos Porque son artistas independientes Y cuando están en ninguna compañía Y se están reforzando ellos mismos por demostrar lo que es su arte Su habilidad en cuanto a la estatua humana Ella pues ahí está, ya lleva de lo que estamos acá quizás 15 minutos De que no se mueve para nada Trabajista para los amigos que nunca la habían visto Hoy pueden ver con esta familia Esto, esto lo voy a apreciar a todos los demás Porque es arte, esto representa arte Representa mucha matística Y en realidad me parece muy, muy, muy increíble Y en realidad me parece un respeto para los representantes de aquí De hecho es un arte De hecho es un arte Y nosotros desde la Casa de la Cultura tenemos que apoyar a nuestra partida Y esa es la idea del consejo principal Que coordinemos este tipo de actividades Y que la gente año por año tenga un atractivo más En esta fe El día de ayer tuvimos la elección por primera vez De la piña, de la piña, de la piña Entonces esto nos tiene a enorgullecer más Este festival de la vida Así es Bueno, don Armando, muchas gracias por su tiempo Ya para despedirnos Tenemos un mensaje que le quieren pedir a aquella gente que todavía no quiere venir a casa Santa María Automa a conocer este gran festival Bueno, de hecho invitar al Departamento de la Paz Porque tengo entendido que ya se están extendiendo Sí Invitar a todo el Departamento de la Paz Que si no pudo venir hoy a este festival por proyecto y motivo El próximo año Con mucho gusto Santa María Automa le recibe Y en nombre de esta dirección de la Casa de la Cultura Les hacemos esta invitación Ahí está amigos Seguimos haciendo un programa en serio Seguimos acá en Santa María Automa Y viendo todo lo bueno Que con la ayuda de la alcaldesa ha organizado Y en la ayuda del comité Ha hecho este festival año con año Bueno Aquí estamos todavía en lo que es el parque de Santa María Automa Estamos viendo qué es lo que hace la calor Ya vimos, notamos un poco ¿Le ayudo a bañarse mi amor? Sí Sí, vale Ah, está Vale La vamos a ayudar Ahí está Miren, para que aprenda Lo que los papás le deben de ayudar ¿Qué le hace el papá en la mediodía? ¿Qué le pregunta? Ah, va Ok, le vamos a preguntar ¿Qué le hace su papá en la mediodía mi amor? Que se ha hecho un torrito de agua Se ha hecho un torrito de agua Sí Y ahorita eso está haciendo ¿Cómo se llama usted mi amor? ¿Cómo? Paola Nicole Ah, Paola Nicole ¿Cuántos años tiene Paolita? Tres años Ah, ¿y ya estudia usted? No No ¿Sí o no? No No, ¿y por qué? ¿No le gusta estudiar todavía? Ah Ah Bueno, está bien Vamos a hacer pa Va, bañémoslo Va, bañémoslo Va, bañémoslo Ahí está Está tan linda Para que vea Lo malo no es tener agua en casa, señores Hay que ir buscando parque para bañarse Seguimos en este programa Hola, hola Nos encontramos con nuestra bellísima alcaldesa municipal de Santa María Ostumas ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, primero feliz porque el canal 9 está en Santa María Ostuma Y el programa en serio Entonces, la bienvenida de Santa María Ostuma para ustedes Y también para todas las personas que en este momento nos han visitado del Departamento de la Paz y de todo el Salvador Así es que estoy feliz Qué bien, igual nosotros estamos muy felices de encontrarnos aquí en el municipio de Santa María Ostumas Donde podemos, qué, deleitarnos tanto de muchísimas personas, tanto de platillos típicos Hay muchísima alegría y muchísima emoción, ¿verdad compañero? Así es, Carlos Aquí estamos muy bien acompañados por la alcaldesa de Santa María Ostuma Lo que es Doña Toñita del Merchor Es una señora muy emprendedora Muy, ella se propone hacer innovación acá en Santa María Ostuma Y una de esas innovaciones que escuchábamos por ahí Es que por primera vez se ven acá las estatuas humanas, ¿verdad? Bueno, pero primero tengo que preguntarle Si como es un programa en serio, tengo que estar seria ¿O cómo es la cosa? La verdad, la verdad, no Tiene que estar sonriendo Ah, bueno O sea, el programa Porque yo dije, bueno, ya comí tiempo y me dejó Me puse a sonreír y esto es en serio Es que el problema de nosotros es que de en serio no tenemos nada Sí, tranquila, entonces tranquilo Doña Toñita, yo le quiero hacer una pregunta respecto Esto, que quizás a veces muchos no nos pasamos a esto sobre la iglesia Sobre los religiosos, que para nosotros sería lo más primordial en este caso Porque tengo entendido que hoy empezaron con una santa misa Realmente, realmente la feria, esta es la novena feria de la piña Anteriormente la disfrutábamos nada más un día, un día domingo Pero por el auge que ha tenido, entonces ahora son dos días El día de ayer tuvimos actividades durante todo el día Que hemos innovado, como usted dijo, algunas actividades Hemos elegido a la niña de la piña Y ahora tenemos el comelón de piña Pero también la parte religiosa cuenta Y este es el día más fuerte y lo iniciamos con una santa misa Luego con un evento cultural de inauguración Y tenemos para todo el día ¿Esto va a terminar hasta qué hora? Hasta la medianoche Llega hasta la medianoche cerrando con un baile, me imagino Sí, claro, ayer tuvimos un baile también Entonces, pero no cansa Con el entusiasmo de la gente, la alegría No nos cansamos, entonces hay que seguir Es decir que nosotros más tarde la vamos a ver bailando por ahí Eso, es decir que ustedes no se van desde ya No se van hasta la medianoche ¿Pidieron permiso a su mamá? A su papá A la esposa, sobre todo Yo la tuve que mandar a pasear a otro lado para que me dejara venir No, es que no es así Era la esposa, la novia, toda la familia Sí, tenía, Toñita, como yo estoy soltero, así que vamos a bailar juntos el día de hoy Ahí está, sí, porque a mí me pega Que a mí me van a regañar porque yo sí, yo sí soy casada No, pero te vamos a pedir permiso Le vamos a pedir permiso al esposo Bueno, seguro, seguro que sí son ustedes Como sabemos que son personas muy honradas, muy formales No van a decir nada y me van a pedir permiso Y en serio, en serio, nosotros somos bien serios No, es que yo ya lo noté Sí, ¿verdad? Sí, claro, claro Doña Toñita, ya para despedir el programa Quiero hacerle una invitación Yo le he comentado afuera de cámara que el programa de nosotros se trata de contar chistes Y me gustaría saber, ¿se puede algún chiste? Un chiste no, me acaban de contar una adivinanza A ver qué tan buenos son ustedes dos en las adivinanzas Vamos a ver Es una cosa, tiene dos colores En su base, esa María, arriba tiene un color verde Unas tienen espinas en sus hojitas, otras no Tienen ojitos a su alrededor Es jugosa, muy dulce Y que solo se da en un municipio que le llaman la capital de la piña Que es Santa María Ostuma No sé, ¿qué será eso? La piña Miren, un aplauso Ahí está, bravo Ahí está Quiero ver La chonita ya nos hizo una adivinanza Le voy a hacer una con mucho cariño Vamos a ver Facilítima Me podría decir usted De qué color son las mangas del chaleco anaranjado de Napoleón De qué color son las mangas del chaleco anaranjado de Napoleón Mire, yo diría que anaranjadas Pero no sé cómo, cómo, cómo será Ustedes son tremendos Ya me contaron Pero yo también me he dado cuenta que Napoleón no tiene mangas ¿Verdad que no tiene chaleco? Tiene, no tiene Bravo, ahí está Bueno Un aplauso Sí, se lo merece Bravo Ahí está Saludo para todos los televidentes del programa En serio Mi chonita ya para despedirnos Un saludo que le quiero enviar específicamente a alguien Bueno, a todos los habitantes del Departamento de La Paz Y fuera del Departamento de La Paz Que nos han visitado ahora Santa María Ostuma Y hacer una invitación para el próximo año en el mes de junio Hay que investigar qué día del próximo mes de junio va a ser la Feria de la Piña Y los estamos esperando con mucho entusiasmo Para que disfruten junto con nosotros de esta alegría Serán bienvenidos Qué bien, muchísimas gracias Y en realidad estamos encantados de estar aquí en el Festival de La Piña Muchísimas gracias No, yo más encantada de estar a la par de dos jóvenes muy guapos Esperate que no haya la Ramona de la que está abarrado Bueno amigos, aquí estamos ahorita como que somos chimpancéis los dos Con lo que es Carlos Nos hemos subido un palo de pino Nos pidieron que nos subiéramos Pero aquí estamos Anantes, bueno aquí Carlos está batido Que la Ramona no lo vaya a aguantar más Y que pueda caer sentado Así que seguimos aquí en Santa María Ostuma Y es hora de ir a almorzar Vamos a ir a comer Pues la verdad estamos aguantando hambre va Carlos Sí, ya la pancita está que arte Ey, no vas a la rama vos que sí me voy a caer verdad En realidad me costó bastante para subirme ¿Y por qué será verdad? ¿Por qué será? Así que aquí estamos ya con hambre Ya vamos a ir a probar esos platillos típicos y deliciosos de la región Así que señores un consejo Cuando ande pantalón socadito no se ponga justán Para que le logre dar y subirse Porque no le va a pasar lo que a Carlos le ha pasado Así que lo despedimos desde acá Desde Santa María Ostuma Arriba de un palo El programa en serio para que la pase súper bien Recortándole que nos puede ver todos los viernes a las 9 en punto Y miércoles retransmisión desde las 9 de la noche hasta las 11 Recuerde que en la página web es tvcnetwork.com Ahí nos va a ver en señal en vivo Facebook nos encuentra como en serio TVC Villalta Y ahí podremos hablar, platicar todo lo que usted quiera Señores, seguimos acá en Santa María Ostuma De acá nos trasladamos a lo que es el canal Para poder seguir en el programa en vivo Completamente en vivo No se lo pierda Bueno y también yo quería agradecerles A todas las personas del programa A todas las personas, perdón De Santa María Ostuma En realidad muchísima emoción Muchísima alegría Y muchísima vibra positiva En realidad lo hemos pasado ¿Qué? Bueno, lo hemos pasado muy bien Así es señores, ya lo vamos Que le va muy bien No sé si alguno se quiere ir para Zacatecoluca ¿Otú no se quiere ir para Zacatecoluca?